Siento pequeño que usted se ha elegido Para un destino de falsedad Falsos profetas han hecho el reinado Todos alejan decir la verdad Cuantas mentiras dijiste por nada Viste camino de por rey ya Contaminada se encuentra tu alma Seres malvados existen allá Todos los hombres se encuentran confusos Aquí en la tierra llena de maldad Falsos maestros son hombres corruptos Las grandes obras quieren acabar La era oscura ahora comienza Triste destino me enfrenta ya Deja a los ciegos no ven la vereda Solo te queda mirar la verdad Solo te queda mirar la madre Solo te queda mirar la belleza Todo loHeje Tiene ser menos que Olives en el pelo пол ¡Gracias! 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 ¡Gracias!